Bienvenidos amigos de vuelta al American Truck Simulator En el día de hoy volvemos a estar en las carteras colombianas En el Colombia Real Map Y para esta oportunidad nos encontramos estrenando El primer Kencore T680 De nueva generación Que hemos comprado aquí en Bogotá Uy, parece que semana ha pasado Pero soplado Nos encontramos estrenando este nuevo camioncito Comprado directamente desde casa inglesa El cual, pues ya lo tenemos haciendo su primera ruta Está ya trabajando pues con un trailer cargado de cemento Estamos en este momento pasando por Bogotá Vamos a ir un poquito más allá del peaje Bueno, un peaje que queda por acá cerca de Bogotá Y toda la vaina Es que yo, la verdad es que yo no me conozco Bogotá Pero bueno, nos encontramos estrenando esta belleza Pues de las nuevas, realmente nuevas Este camion que hace muy poco llegó a Colombia Y hemos ahí ahorrado unos billeticos y lo hemos comprado Hemos dicho, bueno parce, vamos a firmar papeles Y vamos a poner a trabajar esta belleza Nos encontramos entonces con un motor de 450 caballos Una caja de cambios de 18 velocidades manuales Obviamente Y un espaciado parce Un camion bastante cómodo Que yo en lo personal digo es impresionante En el momento creo que me hace falta Bueno, creo que no, 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 ahí está Vale, pensé que no tenía las camaritas, vale Pero no, este no lo tengo con camaritas Este lo tengo con espejos Porque la versión que llegó de Colombia Creo, si mal no estoy Que no viene con camaritas Este si lo tenemos así normalito Vamos a poner aquí un poquito parce Porque si no me paso el semáforo en rojo Y después la multa me la cobra la empresa A mí Vamos entonces aquí a revisar una cosita rápidamente Vale, ahí está Caja de cambios de 18 velocidades Vamos a poner el neutro Mientras llega la gente Mientras vamos a revisar un poquito Lo que viene diciendo Lo que tenemos en este nuevo T680 Que la verdad Es un mod público Que ustedes lo pueden encontrar Por medio de la Workshop Si tienen el juego original O también lo pueden encontrar En las páginas de mods Hombre, que igual Y tampoco es tan complicado De encontrar La verdad es que es muy similar Al que por real Lo que pasa es que Bueno, el tablero este digital Que estamos manejando en ese momento Pues no tiene Lo que se conoce como Los otros asistentes Este camión en este caso No los tiene No sé por qué De lo que es una versión Tan, tan reciente No tiene los asistentes aquí Por el frenado O los indicadores del motor Y todo esto Espérate que yo quiero revisar Aquí me voy a quedar De semáforo en semáforo Hombre, igual estamos en ciudad Esto es ciudad capital Y ustedes saben Que es aquí en la ciudad Antes, estoy de milagro Que voy medio rápido Vale, vamos a darle Con un cuidado Ahí está, con un cuidado Despacio Parce que yo todavía No me acostumbré a manejar Y estaba bien así Bueno, igual no quiero Tampoco estar mascándome Los cambios A ver, vamos a meterle Cuidado ahí Perfecto Bueno Bueno, estamos en el mapa De Colombia, chicos Más información De punto de mapa Abajo en la descripción Les voy a dejar Aquí les voy a dejar El link Tanto del mapa Del mod No tanto Del trailer Sí les voy a dejar el link Ya que el trailer Es del parcero Fabio Sáenz Que es quien diseña Los mods Pues que estamos manejando En este momento El trailer Es un trailer Romarco Modelo 2023 Estamos haciendo Una carga de cemento Que al parecer está Hombre, bastante pesada ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, sí Está bastante pesadita El hijo de madre Espérate Que siempre se me Se me Se me Se me mueven Los cambios Se me salta el alternador Y de metal Que no es Vale, vamos a dar un pegadito Vale, vamos a indicar Voy a cambiar Igual y el claxon Y el claxon Si suena un poco raro La verdad Sobre que hay espacio Renanito Furo en el motor Despacio Listo Vamos entonces a colocar Cuarta low Este igual toca mandar La primera low 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 Ya nos toca Arrancarla en low low Parce ¿Qué regalo de trancones? Dios mío Es que Bogotá Es así Estamos en la ciudad capital Y eso que le tengo el tráfico Un poco bajo Porque se me olvidó Subirle el tráfico Pero bueno Tuviéramos el tráfico Ah, como normalmente Yo lo manejo Aquí nos vamos a quedar Todo el día Sale Cuidado Listo Ahí fue Vamos a abrir Lo suficiente Para no ir a cargarle a nadie Listo Creo que es por acá Épale 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 Es que es por acá Igual Y este giro No lo puedo hacer Es que igual Creo que este giro Tampoco lo puedo hacer Es que no estoy viendo el GPS Es que yo no estoy viendo el GPS Vale Ya vi ¿Qué fue lo que pasó? Me metí por donde no era No, ya vi Ya vi Ya vi Ya vi No, no, no Olvídele Me metí por donde no era La salida era por el otro lado Y me metí por donde no era Espérate Ay, hijo de madre Yo soy un conductor De lo que pasa es guerra Es que en el simulador Yo sé manejar en Bogotá Lo bien que sí Vale Me tomo cuidado aquí Primera low Pero low En ese caso Y low No, sí Estuve en el GPS Y me metí mal Me sé perdonar Al lado Me he helado Pero es que yo No me lo conozco Cuidado Creo que por acá No me lo conozco No me lo conozco Igual que yo también Puedo salir por acá Si hay alguna caracidad Parce no sé Es que veo un poco de jilus que toca hacer Pero creo que por aquí podemos salir Porque si estoy viendo el GPS Pero siempre el GPS me dice Que me devuelva Mira aquí el GPS me dice Devuélvase 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 Porque tiene que salir Pero creo Que aquí podemos salir Vamos a darle un cuidado A ver Despacio Vamos a meterle ahí Suavecito Salimos Mi parso No, que salí despacio Pero Bogotá Está como en festivo Por lo que veo Porque acá hay gente No hay Igual No, sí Bueno Más o menos Más o menos Y la agarramos bien Pintalo Pinta Ay Ay papá Que me va a saltar El semáforo Está en verde Listo Perfecto No pasa nada No pasa nada De planito No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bien o no Me relaciono No tenga envidia Para que haga Para que el buen Trabajo Legal y todo Se pone en que para su Se le puede dar Sus lucidos No pasa nada Llegado Ey Ya mi primera multa Exceso de velocidad Casi un millón Hijo Es su Máquita Casi un millón De pesos Para exceder El límite De velocidad En ciudad Igual Aquí tenemos A trabajar Cambios Cuidado Bueno estamos a 199 Supuestamente estamos a 199 kilómetros De donde lleva esta carga Pero resulta que Por cuestiones de que nosotros No vamos a ir hasta allá Obviamente Lo tenemos hasta Más o menos aquí Cerca de una empresa Más o menos La pérdida La pérdida La que nos pegamos En Bogotá ¿Para qué más De 100 km Está avanzando Si la pérdida Ya la tenemos Más o menos Cuidado El siguiente cambio Octavio Ay que madre ¿Sabe? No lo escucho No lo escucho No lo escucho No lo escucho Vale, vale, vale Suavecito Suavecito Que el camión es nuevo Ay que madre Se apagó Se apagó Tengo que aprender A manejar Vamos a quedar Sin caja de cambios A este paso No, no, no Vale, déjala ahí Vale, perfecto Vamos a revisar Allá atrás tenemos La terminal del sur De Bogotá Papá Mira ahí El rayo de tráfico Que se viene Oh Dios santo Dios mío Bendito santo El amor hermoso Y yo pesado Y yo pesado Y el trancón Divino ¿Yo? Bueno, por lo menos El motor está en verde Igual no pueden hacer Giro aquí en U Entonces que no podan Vamos a hacer Una construcción cercana Y yo creo que Le dejamos la carga ahí Vamos a revisar Pártalo Aparte que otra Grandísimo Yo vi la vida real Creo que cuando yo tuviera El carro Que yo tuviese El carro Creo que las cajas En poco Nada No se das cuenta A nadie Porque serían Impresionantes ¿Oy yo? Otro semáforo Aquí Pero este Está perdiendo Obviamente Está en verde No se ha venido Verde Está en verde Hijo Lo vi verde Ustedes no hubieron Verde Y nadie más Lo vio otra Pero estaba verde Esta manera Confirmamos Si es así Damanino Yo sí Si se ha venido Estaba en verde Obviamente Sí Ah bueno Todo estamos De acuerdo Estaba en verde De acuerdo De acuerdo Vamos a ver Si viene Vamos a ver Si viene o no Puedo quitar esto Igual Vamos a tenerlo Ahí O por tener referencia O en GPS Igual es GPS Allá vamos a ver Que no lo dice Que tengo capas nuevas Casi no lo veo Igual vamos pesados Estaba leyendo Una documentación De Kendo Y esos camiones Llegan aproximadamente Como 80 kilómetros Y eso porque Yo meto con la pata Hasta el fondo Igual vamos a 60 Y vamos pesados Es que la vaina No son pesaditos 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 Cuidado porque Igual aquí No tiene que llegar No tiene que estar Aquí metido No tiene que estar En el carro Que debía estar Eso es como Redormo Allá vamos Quince de ponte Vamos Es que conducirá esa vía A la que le llamó Vamos a echar Para allá A ver Quince de ponte Espera Vamos Es que vas a Descargarse Cuidado Esa señora gente La señora gente Oye Tiene que cuidar Máster A ver si 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 Laución Oye Pero A ver si A ver si A ver si A ver si Pero No, igual está perdiendo potencia Claro, la subida lo tiene mamado Pero no tanto Fíjate que no tanto, ¿verdad? Perdemos velocidad, pero solamente un poquito de la subida Y ahorita ya otra vez retomamos con potencia Ya ya, 57, 58 Y ahí otra vez salga con potencia Así que la potencia Así, métale Uy, parce que el camino es nuevo Voy a bajar un poquito y me alegro un poquito Porque siento que este camino tiene los puntos como largos Los tiene bastante largos Y un mal frenazo Y hasta ahí nos llega la alegría Ahí está Uy, parce, el peaje Y quiero que se haya al lado del peaje Suavecito Peaje de Chusca Chusca, Chusca Algo así decía el peaje, ¿no? No revise Igual no sé si carga pesada Si va por este lado, ¿no? Ah, peaje Chusaca Divenida a su velocidad Peaje Chusaca Vamos ahí, téngalo Espérate Igual aquí no se acaba Ojalá otra vez a lo Buenas tardes, señorita ¿Cómo me le va? Hombre, muchísimas gracias ¿Lo pagué? Ah, no, ya lo pagué Muchísimas gracias Feliz tarde Hasta luego Igual esta, esta carga va aquí Para el lado del peaje ¿Qué es lo que dice? Disfriría su velocidad Voy a cambiar de carril Y a llevarme a nadie por ahí Papito, no me meta Y la parqueamos yo creo que aquí Igual la construcción es aquí Es esa zona que están construyendo A mí me dijeron ahí adelante del peaje Se parquean los buses Parquean justo ahí Y ya después nos me indicarán A dónde carajo se acaba Llevarla Se activó literalmente otra vez Va Lo parqueamos aquí Igual no pasa nada La vamos a dejar acá Parque está nuevo El camión no lo queda El primer rayo Yo creo que la primera vez Que manejo también huevo Creo que la primera vez Que manejo llueve bien Pues nada amigos Yo creería que no siendo más Una ruta cortica Pero La verdad muy buena Con este bellísimo Kenworth T680 De nueva generación Amiguitos Yo creo que no siendo más Nos vemos Y hasta la próxima